esta escena aquí da miedo da miedo da mucho miedo no debería haber bebés aquí espero que no porque esos malditos también son volátiles como dije los bebés no son reales no en Dead Space oh aquí está listos para pasar esta parte porque ya terminamos de aquí nos vamos espero oh no oh la madre no hay nadie en la entrada principal saliendo de la entrada principal oh te quemaste gameplays o estás salpicando no manches esta vez sí se sintió bien se sintió muy bien electrificarme encima de ti poquito perro más desgraciado del infierno ok a ver la policía todavía lo está persiguiendo cuando voy con el cuate de allá arriba ah 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 Muérete wey Santa madre mía ¿Por qué gritó esta wey? ¿La viste cómo reaccionó? Me asustó Corre Me tropecé con mi Ayúdenme Nos fuimos Se lo mataron creo Si lo mataron Por pena Están riendo de él ¡Jajajaja! 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 Este sí le dolió una cara Yo creo que va a tener una migradia un poco grande y fuerte cuando le venga Bueno Carlos aquí me voy a quedar Te doy 10 segundos a que mueres Ok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Wow! Voy saliendo Voy saliendo Voy saliendo Voy metiendo Voy metiendo Voy metiendo Voy saliendo Voy saliendo Voy saliendo Super caja Yo siempre quito todo O sea, tú te limpias bien No dejas un poquito de rastros de mi evidencia en tu cuerpo Ok Destruirlo Entonces si nos llevamos esos Y ese, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey, mi tanque! Juego maldito